Sí, el espectáculo que va a ser maravilloso, está muy entusiasmada la gente, viene Nancy De Vita, es una cantora internacional, es otro día cuando tuvimos el contacto telefónico, venían desde Buenos Aires y permanentemente está actuando en Montevideo, y que estuvo, es una cosa que había que aclarar, tuvo fines del año 60, muy joven era cuando estuvo acá, en un festival organizado por Canal 10, allí en el Teatro Verano, cuando se usaba realmente el Teatro Verano, fue un espectáculo maravilloso, con presencia de muchos cantores, vinieron argentinos también, y ella ganó el espectáculo cantando tango en aquella oportunidad. Pero aparte, ella va a hacer el cierre del espectáculo, si nosotros estamos invitando para comenzar a las 5 de la tarde, con un espectáculo artístico de cantores, de grupo de danza, pero también vamos a tener un trío integrado por Mario, Pacheco y Tito, es decir, bandoneón, acordeón y teclado, digo esto porque la gente más o menos lo conoce, ese va a ser para animar el baile, que vamos a dar mucha actividad de baile porque es lo que la gente quiere, porque Nancy va a estar en un show que va a ser alrededor de las 19.30, 20 horas, no más tarde de eso, comienzo del show de ella, y que dura alrededor de 45 minutos, una hora. ¿Las entradas ya están a la venta? Sí, las entradas ya están a la venta, hay varias personas vendiendo, pero nosotros vamos acá en José Valle Ordoño 9.23, vamos en la secretaría, a partir de las 4 de la tarde en adelante va a estar abierto, disponible a la gente comprar, pero ya están comprando y a través de Facebook, que nosotros en nuestra página de Facebook, Acrama Rivera, la gente se está comunicando. ¡Gracias!